Hola amigos, bienvenidos a un video más. Las semifinales de la Copa Oro 2023 quedaron definidas luego que el fin de semana México venciera a Costa Rica, Jamaica, Guatemala, Estados Unidos a Canadá y Panamá a Catar. Este año, tres de los cuatro mejores clasificados lograron alcanzar las semifinales, Estados Unidos del Grupo A, México del Grupo B y Panamá del Grupo C. El lugar del líder del Grupo D, que era Guatemala, Jamaica lo arrebató en un duelo muy cerrado. Que ante ello, periodistas Tico siguen llorando tras ser eliminados de la Copa Oro. Escuchemos. Vamos con análisis Julián de la selección que cayó ante México 2 por 0. La sección análisis de la jornada llega a usted gracias a Volaris. Yo no estoy celebrando nada. Yo estoy diciendo lo que pude observar un primer tiempo de lo mejor que hizo en toda la Copa Oro. Inclusive en el partido ante Martínica. Para mí, el partido de los primeros 45 minutos contra México es lo que uno espera de una selección de Costa Rica gane o pierda. En la vida hay ganancias y hay pérdidas. ¿Cuál es la ganancia de un primer tiempo bueno para usted, entre comillas? Sí, que están demostrando que pueden. Que eso es lo único que hizo Haitín. Eso uno demuestra que puede. Pero ¿cuál es la ganancia por eso? ¿Cuál es la ganancia para la selección? Las esperanzas para el señor Suárez. Después de ese buen tiempo, un resultado. Para el mismo Suárez, que se puede dar cuenta que está bien. Que él tiene, si le dan tiempo, yo creo que debe irse. Pero Suárez se va a guindar de eso para decirle, vea, hice un buen primer tiempo contra México. Ese primer tiempo lo hace cualquier técnico de este país o el nombre que usted quiera ponerlo. Ese primer tiempo que mucha gente está aplaudiendo y alabando de lo que hizo Costa Rica el sábado contra México, lo hace cualquiera, sinceramente. Y hemos llegado a un punto de tanta mediocridad en este país que terminar 45 minutos sin recibir un gol y asomarse un poquito, pero un poquito al marco contrario. Ya eso es una ganancia enorme para demasiada gente. Imagínense en la crisis y en todo lo que hemos estado viviendo a nivel de la selección nacional que el aficionado ha sufrido tanto, pero tanto en los últimos dos años con este proceso, que mucha gente, yo espero que sea la minoría, que se alegró con un primer tiempo que apenas llega a lo decente, a lo decente. Pero yo vi gente aplaudiendo, gente feliz, gente entusiasmada e ilusionada por lo que estaba haciendo Costa Rica en la primera parte, si lo hizo Haití. Haití lo hizo en la segunda fecha de la fase de grupos, donde aguantó una primera parte cero por cero contra México. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la ganancia? ¿Cuál es el avance de una selección que volvió a hacer lo mismo? Lo mismo contra Martínica, lo mismo contra El Salvador, lo mismo contra Panamá, contra Ecuador, contra Guatemala, contra Panamá en marzo anterior acá en el Estadio Nacional, por eso es que yo no entiendo y no acepto que sea un primer tiempo bueno de la selección nacional tan poquito. A ese punto hemos llegado, que con tan pero tan poquito, ya se aplauda tanta mediocridad de la selección nacional. Durante la Copa Oro no había jugado casi nada la selección. ¿Y el sábado tampoco? Pero por lo menos el primer tiempo demostró que tienen con qué. Es que antes uno decía, ¿con qué van a responder? Pero atacó, Harrik, la selección atacó el sábado en el primer tiempo, solo una vez. Que no tuviera posibilidades manifiestas de gol. Yo creo que sí lo hizo. Yo no sé qué opinan, pero a mí me gustó el primer tiempo con la actitud de ir al frente, buscar jugadas de pared. Pero es que contra México ese escenario ya lo hemos visto, Harrik. Lo vimos hace algún tiempo en Liga de Naciones con Ronald González. Lo vimos hace algún tiempo con Gustavo Matosas en la Copa Oro 2019. Lo vimos también en la eliminatoria mundialista que fuimos a la Azteca y empatamos con Luis Fernando Suárez. Contra México es un escenario normal hacer este tipo de partidos. Pero al final mi pregunta termina siendo la misma. ¿De qué nos sirve completar partidos regulares o buenos en cancha cuando el equipo no anota, cuando el equipo no te da un resultado? Entonces, venir y celebrar y decir, qué buen primer tiempo. Levanto la mano para decir el mejor primer tiempo de la Copa Oro. ¿Y de qué nos sirvió? Si el resultado, usted lo dijo al inicio. ¿Cómo de qué nos sirvió? Usted lo dijo al inicio. No, porque si nos hubiera servido de algo, a los siguientes partidos llegamos y la selección es otra. Ya no hay más partidos. No podemos ver si hubiera pasado. Pero anteriormente nos hubiera pasado que llegamos después de esos juegos y usted dice, es otra selección. Y marcamos si lo que se hizo contra México realmente es la realidad, valga la redundancia, de la selección de Costa Rica. Pero lo hicimos en Copa Oro. Nos eliminan contra la selección de México con Gustavo Matosas. Después vamos a Liga de Naciones. Lo hacemos también. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el resultado final después de la Liga de Naciones, partido amistoso contra Estados Unidos? Adiós, Ronald González. Entonces, si usted me dice que contra la selección de México se hace un buen partido y ese mismo partido, usted lo ve, contra cualquier otra selección, yo le compro el argumento. Pero lo que hemos visto o lo que vimos este fin de semana, sí, claro, pero si usted me dice, llegamos a la siguiente fecha FIFA y la selección vuelve a tener un escenario donde el partido es completo, donde hace un partido diferente, un partido que se equilibra bien en la media cancha, que va en zona defensiva nuevamente como una de sus principales prioridades y una de sus principales fortalezas, yo le digo, sí, se la compro. Pero llegamos a la otra fecha FIFA y ¿qué pasa? Primero que nada. ¿Y qué pasa? ¿Usted está especulando? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Primero, yo no estoy celebrando nada con respecto a la selección. Bacémonos en antecedentes. ¿Qué ha pasado después de este tipo de partido? Segundo, si usted acaba de decir aquí hace un rato al inicio del programa que va a quitar a Suárez, entonces va a quedar siempre la incógnita. Si después del partido con México, el primer tiempo, que demostraron que sí pueden, entonces uno no puede saber qué iba a pasar. Porque ha pasado fue hasta septiembre. Demostraron que pueden correr y que pueden meter. Lo que no hicieron en los primeros tres partidos. Pero para mucha gente y para usted, demostraron en la primera parte el sábado que pueden correr, que pueden marcar. Que hay actitud. Que pueden meter. Quítelo todo eso. Y que pueden tener coraje. Pero eso no tiene que ser siempre. Debería ser siempre. En todos los juegos, sea amistoso, sea torneo oficial, hoy estamos reconociendo actitudes y elementos básicos de cualquier selección o de cualquier combinado. Y pongan la disciplina que sea, fútbol o baloncesto o cualquier otro deporte. Hoy estamos reconociendo eso. A ese punto también estamos llegando. De aplaudir y reconocer que hayan corrido. De que hayan mejorado un poquito en defensa. O que no hayan negado la pierna. Eso es el reconocimiento a Suárez y al cuerpo técnico y a estos jugadores. O es que realmente hay que reconocerles una idea de juego, una estructura, un rendimiento colectivo e individual que vaya de la mano para competir realmente en unos cuartos de final de la Copa de Oro. Porque si usted me dice que hoy lunes lo que se le está reconociendo a este grupo es que haya corrido, haya metido, haya marcado. No, 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 no. Entonces, ¿en qué estamos? Yo no estoy reconociendo nada de eso. Lo que les estoy diciendo es que me están demostrando que eso era de actitud. ¿Por qué? Porque está la camisa de México de frente, cambian tan radicalmente. Era un equipo que se veía apático. Esto es algo normal, Harry, que no solo le pasa a la selección de Costa Rica. ¿Por qué Qatar le gana a México 1-0, un partido perfecto y después van y pierden 4-0 contra Panamá? ¿Por qué Qatar, Panamá no es México? Porque también cuando un rival, usted sabe que es más poderoso y lo enfrenta en la cancha, usted hace cosas diferentes. Pero esas cosas diferentes debería hacerlas siempre. No solo cuando topó contra México. Entonces, cuando, por ejemplo, X está contra usted, hace las cosas diferentes porque saben que usted es muchísimo mejor. Pero cuando está contra el resto, entonces, ¿qué? Se relaja. Entra en una zona... Eso no puede ser un parámetro, Carlos. En una zona donde no, yo... Porque yo he visto... No, aquí no tengo que esforzar. El pechaje se logró el objetivo. Se logró el objetivo. Si eso era aspirar a algo en el 2023, está totalmente perdido. Le vuelvo a dar una explicación. Yo espero primeros resultados y luego se exigen más. ¿Cuál otro resultado del 2022? Crack, ¿cuándo son las semifinales? Ambos partidos se jugarán el miércoles 12 de julio. Estados Unidos y Panamá tendrán el primer partido del día a las 17.30 hora de Ciudad de México. Por otro lado, México y Jamaica tomarán el horario esterar a las 20 horas. Bueno amigos, hasta aquí el video. Sin más, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!